It's time to use your game Bueno, pero te los con cable y ya está, tío Vamos a ir al cable Qué día, tío, inalámbricos, tío Los que tengo en el trabajo son inalámbricos y no se desconfiguran Pillo yo la mini Ahí, aquí tres, tío No, gasioneras, tira ¿Dónde? Un motel, arriba, tirado Qué mojita acabo de meter ¿Ya más gente ahí va? No, los de arriba se han matado entre ellos, lo que pasa es que no sé cómo Se han tirado o algo Le metí una mocha a un tío, ha muerto y había tres ¿Me puedes dar munición del 7? ¿Tomos para R? No ¿Aquí un tío? Pues va a salir Le he cagado, tío ¡Ve por él, ve por él, ve por él, ve por él! ¡No, no tengo casco ahí, otro al lado! Hay otro en amarillo, ¿eh? No, 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 ni Cuidado en amarillo Va a piquear hasta aquí, ¿eh? Si tienes pepo, está ahí En la primera casa, arriba En la ventana, sí ¡Ul! Te ha escuchado No, no, seguí ahí Porque estaba piqueándome Seguí ahí Uno por detrás No puede ser, tío ¿What? ¿Quieres por cuatro? No le da ni una, tío ¿Quieres por cuatro? Tengo Voy para allá Lo hemos limpiado ¿Detrás de gasolinera? Sí, arriba he vivido, he disparado los huecos y no le he dado ni una, tío Vamos para allá, si quieres Bajo Lo veo, está dentro Lo veo dentro Cuidado que se puede salir por detrás, ¿eh? Esa forma de la tuya Está aquí La izquierda Va por detrás Se va para atrás Estoy bien aquí Pues sin casco, tío G1 Sí, tío, un amigo de Francisco, tío ¿De dónde no disparaba, tío? No lo veo Desde gallinero, atrás Bueno, estáis parando ahora mismo y no lo veo ¿What? ¿Arriba de gallinero? Sí, tiene que ser Hazlo Hazlo Me ha flamado a Julio, la venida Claro, tío Es mejor no es el juego Ya, pero es que uno controla M4, ¿sabes? M4, hay que darle cargador de medio Hola, ¿qué tal? ¿Tienes kits? Sí, tienes kits ¿Dónde estabas? En gallinero, arriba ¿Tienes algún kit para tirarme? No, no, ni para curarme yo Pues te puedo dar que endas Ya, ya, tiene yo Esperamos, si no vamos a curar A lotear ya está Sí De hecho, vamos a volver a lotear el casino, ¿no, tío? Vamos, ya Que no hemos bajado Yo he matado a un montón de gente, tío Vale, tío Fatiga, tío Bueno ¿Tengo que vendas? No, me quedan dos Tranquilo No te preocupes Es que no tengo kit, ¿eh? Está mal, vale Compensado de arriba Necesito Te lo marco Ahí, holo Esto de menos que entremanen faltando ¿Cómo? Como ayer Me falló tu madre Como era Tu madre te falló ¿Se falló tu padre? Manco Sí, no tengo mucho sentido Tenemos aquí a la derecha Lo veríamos allá ¿No tienes bebidas tampoco? Acabo de pillar dos, tío Deja que me ocurre, tío Yo tenía un montón, tío Tenía, tenía, tenía Yo tenía Yo tenía Yo tenía Bueno, tengo cuatro Coche carretera Esta gente Han matado y han pulseado, creo Ah, no, se han ido Los veo Tres, cuatro, cinco En mitad de la colina Tiene un coche, ¿no? Sí Tengo tiro Ya no, ya no, ya no Ponte bien, ponte bien Han matado a ese abajo Saloteando ¿Qué hacemos? ¿Qué han puxado? ¡Eh! Me han visto, me han visto En la montaña Joder, tío No me estaba mirando, tío Me estaba Estaba loteando mirándome Pero no me había visto No tengo nada Tira numos Se va Para atrás Uno tirado Aquí ¿Qué está justo en amarillo? No Justo en amarillo Ha rematado ¿Túyos? Tiendo, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Toma! ¡Uh! ¡A una era! Me quedas sin mesa dos veces, tío Bueno ¡Ahí me da muerte, tío! Matan al aire, tío Con la moto, tío Puerta va a venir, peña ¿Eh? ¿Dónde ha caído? Ahí Tengo que matar, tío En el aire, tío Yo empiezo a la haber matado yo Porque la primera vez que se me ha dado yo La segunda ha sido Me le he dado 20 balas yo El lado de haberle podado solamente dos balas, eh Y la primera acción Pero está bien Es un gatillo, tío La verdad que ha hecho, tío Eh, tío, te voy a matar Ah, sí, me mataba, tío Rápido ampliado para la 249 había No le he dado cuenta, tío A ver, a bicho Yes No Ahí Eh, tenía que haberme antes de abrir esto, tío Sí Importante, vea Mira, me miré como si me acabara de levantar, eh Bueno, dicen que es bueno para la próstata El aguante No, creo yo Es bueno, es bueno Todo es malo para la próstata No aguanta, es bueno Hay coche aquí Hola, Lico Hola, Héctor Hola, mi gente de YouTube Disparo, granadita, ¿no? Algo al fondo, sí Tiene la casetilla esa azul ¿Dónde hay delante? Ahí, ¿no? No Más lejos Sí No me he bajado la direta 40 con vida Eh, aquí Eh, aquí a la derecha también había Abaixado Igual no tiene que venir por aquí Bueno Y las pistas que estamos viendo, tío Bueno Y las pistas que estamos viendo, tío Todas las típicas cosas que después en el tour turístico no ves, tío No, esto es cierto La mira más profunda Eh, había un crédito ahí, un coche aparcado ¿Dónde? En el campón que acabamos de dejar a la izquierda Ah, bueno, pero eso está pillado el 12, ¿no? ¿Qué? Hay un coche aparcado Que no sé si tenía skin o no Y está todo cerrado Bueno, igual aquí hay gente ¡Uf! ¡Es nada, es nada! ¡Es para que han de matar, creo! ¡Ah, no! Ahí va Vengo con el coche, me abro Le he dado dos, ¿eh? Tono de vida Espérate, tira un pepo Anda, explota eso Tira, tira Tiene coche Norte El amigo La caseta, ¿no? Eh, se ha parado, ¿eh? Se ha parado de norte No ha rematado, ¿no? Ah, sí, se ha rematado Sí, sí, sí Se ha rematado Se ginta pata por aquí, tío Oh, oh, dispara atrás No sé dónde ¿Desde atrás? ¿Por qué no dispara a nosotros, tío? Tío, atropellado con el coche Ahí va Ahí va Pero, tío, ¿cómo no le das ninguna, tío? Es un bydriver, tío Ya está, tío, el trabajito Tío, te ha dado, ¿eh? Me ha dado, me ha dado Nota, aquello No sé, tampoco Para que se ponga así, ¿sabes? Monta a su colega, él, ahora, pero No sé, un juego No estamos in the middle Vamos aquí Sí, hay que hacer casi un tenor, tío ¿Vamos? Sí, pide a lo de arriba A la de dos plantas, ¿vale? Vale Va a caer el drop encima Una granada aquí que no me cabe Justo detrás nuestra Lo pasé que subí arriba Viene un coche, creo Pues vamos a mirar el otro de estos, tío A ver si está deloteado o no ¿El otro que el otro drop? No, pero si hay un coche detrás Ya acaba de caer un drop detrás Por eso, pero está cayendo en el mismo sitio, ¿no? Sí Pero no pone idea que vayamos ahora ya Ya vamos tarde ¿Dónde ve el drop, tío? Ya está detrás de la montaña Pero ha caído aquí en 190 más o menos Ah, vale 150 metros Vale ¿Tú crees que si me quedo en esta esquinita Un minuto tú me puedes mantener Mientras me meo? Sí Pero podrías mear de encima Digo mucho más divertido Voy a meterme aquí Hay que ponerse pañal al gamer Sí En el futuro Uh, aquí arribita Digo mucho más divertido Mucho más divertido Ya estoy ¿Has tejido tú? ¿Me has? Seguro, me has ¿Qué? ¿Ya estamos? ¿Estabas meando? No Eso es al lado Sí, pero no tenemos ángulo Es en esta casa La caja no La caja de ladrillo Mira Amarillo un tío solo La que has de dar una Corri, ok Has bloqueado Estoy rematando Mira Mira, papá No tiene caída el charme a pena, tío Otro más arriba Es muy buena caída Pazos Pazos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Han matado Han matado Había caído de un tío aquí Han tirado Uh, caído muy rápido Vamos a venir para acá No sé qué hacer, tío Habíamos ocho Han dado, tío Hola, trocito Hola, Jonathan Hola, Elber Hola, ingeniero Se ha abierto a la izquierda ¡Gracias! No, no, no. Aquí hay peña y se matan. De hecho se lo han cargado. ¿Dónde dispara? Al humo. No, no, no creo que se pueda. Aquí, se ha rápido. ¡Rápido! ¡Dale, güey! ¡Órale nomás! Y yo, buscame una casetilla guapa, ¿eh? No, aquí arriba. Si es amarillo. En amarillo, ¿eh? En naranja sí, pero vamos amarillo. En amarillo, amarillo. En amarillo van a disparar como doble. Ahora mismo ha sido amarillo. Un coche aquí de frente. ¿Paramos? Vamos a subir arriba, ¿no? Uh, voy a ganar. Gente de abajo. Me caigo, tío. ¿Vamos aquí? Súper incómodo aquí. Escuchalo. Tienes que estar campeando por aquí. Cuidado, no te pongas mucho. Vamos a matar, carnada. Ya ves. Me parece escuchar algo por aquí. Vaya rato, bonicio. Gente de abajo. Una caja aquí. Sí, sí, hay dos cajas ahí. Un coche en este al... Aquí. Deja ese coche. Deja ese coche a ver si le dispara al colega. Vale. Vamos a ver si se acerca mucho a reventar, ¿no? No, 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 pero... Te lo digo. Se han veinado y hay sangre para atrás. Nos pueden ir por la espalda, ¿eh? Cuidado. Vale. De hecho, nos van a venir por la espalda, seguro. Aquí. Muerto. Te pueden dar de la izquierda, ¿eh, tío? Están aquí ya. Te están viendo. Vale. Uno, dos, tres, cuatro. Nos falta gente. Nos falta una parte. Los que tendremos detrás, seguro. No, abajo derecha hay gente, creo, ¿no? Y enfrente habrá peña también. En el cortijo de abajo hay una pareja. Otro de la montaña. Tú y yo hacemos seis. Los de aquí. Seis, siete. O sea, este ocho. Estoy pensando que tenemos una rata aquí. Sí, tenemos una rata aquí, seguro. Y estamos fuera, ¿eh? Por cualquier ángulo. No, no estamos fuera. Aquí no. Aquí estamos dentro. En esta plataforma. Aquí nadie tiene más altura que nosotros. Acaba de picar ahí. Entra para abajo. Ahí te ha pasado mal. Eh, eh, no lo veo. Me he venido. Están dentro ahí, creo, ¿no? No, no, no están dentro. Está aquí. He tirado uno. Buena. El de la derecha, el de la izquierda. Está tumbado aquí. El problema son los de la izquierda ahora. Detrás. ¿Dónde? Lo he escuchado. ¿Qué ha sido de él? Está tirado. Tenemos la altura. Los de la izquierda tienen que mover antes. Amarillo el tío curándose. Escucha, pasa por detrás, ¿eh? Ya, ya. Lo dije yo. Ha muerto por zona. No, no. No. El de amarillo te ha dado. Cuatro. Queda uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y dos más. Que lo está, se supone. Muerto el de la derecha. ¿Tenemos aquí espacio para movernos? No. Vamos a tener que tirar uno ahora. Ahora, ahora. Y creo que aquí delante debería haber peña. Si no, tenemos detrás en algún lado, que no creo. En la casa estarán, ¿no? Sí, pero no se mueven todavía. Voy a bajar por aquí. Un momentito. No. Ahí quiere ir. ¿Demos cómo vas? Tengo pistola y uno. Pues todavía no, pero tiralos ahora. Ahí está. En la casa, ¿no? No, por aquí. Lo he escuchado yo. Ahí está. Mira, tato. Tira uno ya, tira uno. Yo tengo una granada un poquito loca. Vale, tenemos la posse. Uf. El E-24, me jode. Ahí está, el E-24 aquí. De izquierda, yo. El E-24. Se ha muerto. Ha muerto el E-24. Nos quedan estos dos. Puseo. Dale, ya puseando. Vuelve, tengo un humo aquí. Haz la tuya. Tienes un tío ahí. Vente, vente. El de la derecha. El de la derecha. Buena. Buena. Uf. Muy rico. Muy rico. Bueno, es que sin lastre se puede jugar bien, tío. Ahora viene el lastre, no te preocupes. Ya venimos, ya venimos. Sin lastre se sale pollo bien. Salas. Es. Tienes un tío ahí. Hoy enero Ze sp remane. Gracias por ver el video.